Bueno, aquí viene el presidente de Helsinki. Le van a hacer las manos con el presidente de... ...de Minsk, de Bielorrusia. Como podemos ver, esto ya es una mafia, flipas. Ahora tienen preparado el banquete. Y hemos tenido que pasar dos controles. Aquí en Helsinki. Todos encorbatados hasta arriba. Va a hacer los honores. Y bueno, hemos tenido que pasar dos controles. Con policías, que no eran de aquí. Pero bueno. Se llama Igor, parece ser. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Cabral este. Están haciendo el marcaje. Están haciendo el marcaje. Están haciendo el marcaje.